La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decimoctava temporada de La Barra de la City. Agradecelfi.com Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocé todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web. www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando. Usar un balde en lugar de la manguera. O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos. Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en BancoProvincia.com.ar En septiembre la Patagonia se viste de verde. Se viene la segunda edición del Patagonia Eco Film Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, del 13 al 16 de septiembre en Puerto Madryn, con entrada libre y gratuita. Más información en www.patagoniaecofilmfest.com. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra el estado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. ¿Quién te lo quiero ver? ¿Quién te lo quiero ver? Lástima que me está el dron, Castro. Te veo un dron, Castro, querido. ¿Has oído Cecilia Díbertá de Buenos Aires? Muchas gracias, ¿eh? Estamos en las riojas, señores. Y dice... Yo y los caranillas que chaña por la mañana mi corazón. No, 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 no. ¡No, no, no, no! de Tucumán, Chaya por la ventana, Ignicio busca la salvación, ¿de qué es? La salvación, dice que quiere quemarlo a la tarde, se oye la propalación, todos los hermos de mi sabuya y no es triste, vamos pa'l por solos, que es que los andamos, y en el camión de Germán, que salva bien el carros, que salva mal que hay calor, llevan el arco una rosa de amor, a mi yo canado rosa, ay panabal de febrero, quiero tomarme algún beso, no me lo puedes sacar, caer de alba y aún recha esa flor, recién cortada del huerto como vos. Todos seremos en Isapuyay, y este es así, Santa Fe, qué lindo, y ese, a ver, labor de, labor de Córdoba, la bandera, la bandera, estamos en la Rioja, señores, ¡viva la Rioja! ¡viva! Muchas gracias por estar presente, la televisión pública. 17, 10 minutos Muy pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la tarde de Buenos Aires Súbeme la radio Tráimela al gol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo 17, 12 minutos La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 17 grados 4 Entramos en el arranque de semana Y también en el arranque de esta mezcla de primavera y otoño Con temperaturas casi tocando los 20 grados Hoy y mañana Miércoles y jueves dice que va a llover Y jueves la vamos a pasar pulera Dice porque va a llover bastante En la capital federal Dará para baja de temperatura No demasiada Va a seguir lloviendo con humedad Y con temperatura relativamente alta Para esta temporada de invierno Habrá frío este año Y las proyecciones meteorológicas dicen que probablemente sea ya por las vacaciones de invierno Unos 10 días Una semana, 10 días Puede haber frío en las vacaciones de invierno Por ahí algún día de agosto también Dicen los primeros días de agosto Pero no creen que más allá de eso Sea el invierno de este año Temperaturas muy bajas Bajas Muy le decimos bajo cero No, no demasiado bajo cero Térmica sí, obvio Pero de temperatura no, dicen Pero sí baja cero, uno Andaremos por ahí En esa franja de temperatura En la segunda de julio O la primera de agosto Y después, olvídate Después volvé a ponerte las remeras Las camisetas y todo lo demás Porque viene para temperatura alta Te recuerdo el teléfono para los oyentes 5254-2353 Si nos querés mandar un WhatsApp Lo podés hacer al 153-037-6828 Y si no, haces lo que te digo siempre Bajate la aplicación de Ecomedios Y llévanos en el celular A cualquier parte del planeta Vamos con títulos de las cosas Que han pasado en la Argentina y en el mundo ¿Quieren arrancar con noticias buenas? Alentadoras Emocionantes Para lo que ha sido hasta ahora La performance de indicadores de este gobierno Bueno, acaba de salir el índice de patentamiento de autos ¿Saben cuánto subió en junio la cantidad de patentamiento de autos? 40% Ah, se vendió una barbaridad de autos en el mes de junio Indicador interesante para empezar a medir el clima De humor económico Dicen que una parte de este impacto tan grande De la venta de autos Tiene que ver con Junio fue uno de los meses que usaron las automotrices Un par de automotrices, no todas Para hacer financiamiento 24 cuotas sin intereses Eso de alguna manera movió Rápidamente el interés de los que querían hacer algún tipo de inversiones Segunda opción Es la posibilidad de empezar a cambiar los autos de generación A los nuevos rubros Que también está generando atractivo Porque tiene incentivo fiscal Y porque tiene planes de financiación Bastante interesantes Pero después el resto son autos normales y habituales De los tradicionales Hay muchos de Marcas medianas, estándar, como siempre Y después están los de alta gama Dice que se vendieron en total 76.210 automóviles En lo que va de los primeros 6 meses del año Lo que ya totaliza un total de 451.178 En este primer semestre Es una cifra que ya lo coloca muy cerquita De los años anteriores Con lo cual a este ritmo Creen las automotrices Que va a haber un incremento importante En el interanual Que puede rondar entre el 20 y el 25% Hoy el interanual está dando un incremento de 33% Pero creen que de acá hasta fin de año Puede haber un equilibrio un poco más ajustado De los porcentajes Y entre un 25 y un 30% puede andar Esto incluye también motos Que hay un importante auge De la motocicleta en nuestro país Cosa que no era costumbre Pero que ahora sí la está viendo Hay un importante auge de la motocicleta Y hay un importante auge De los jóvenes En la compra de motocicletas Y de las mujeres En las compras de motocicletas ¿Qué más? En los títulos de esta mañana El dólar El dólar superó hoy los 17 pesos 17,05 Fue la máxima del día de la fecha Para el gobierno Dicen que no hay preocupación Está dentro de los parámetros estipulados Para cerca de fin de año Y que por esa razón No hay que preocuparse 17,05 Subió hoy Los productores agropecuarios Un poco más contentos Porque se achica la brecha Respecto de Lo que es la pérdida de valor del dólar Hasta la fecha Con lo cual para ellos Es también ventajoso Y esto puede ayudar A que la economía Tenga otro pequeño impulso más En los próximos meses ¿Qué más? El gobierno dispuso Que la empresa Odebrecht La brasileña Que está involucrada En tantos casos de corrupción Y de haber pagado Más de 30 millones de dólares De corrupción en la Argentina Al gobierno anterior Le ordenó hoy Que no podrá Licitar obra pública Por un año Hasta tanto se resuelva Su situación Esto es parte De las medidas Que viene tomando El gobierno Con Odebrecht A partir de El conocimiento Sobre las denuncias Y su participación En hechos de corrupción Para conseguir las obras De hecho Ya logró La semana pasada El viernes Que Odebrecht Abandonara La obra Del soterramiento Del Sarmiento Que ahora va a quedar En poder De la empresa italiana Que era Miembro accionario Del proyecto Y que ahora Quedó a cargo Del proyecto total Odebrecht Le vendió toda su parte Y se retiró Del proyecto Y ahora se sabe Que también No podrá participar En ninguna obra pública En el próximo año Es una sanción Que le pone El gobierno argentino A la empresa brasileña Por estar involucrada En tantos delitos De corrupción Y porque todavía No participó No ofreció colaboración Con el gobierno Respecto de Explicar Y dar los nombres En realidad La justicia brasileña La semana pasada Había hecho llegar Al juez argentino Una petición Por la cual decían Que los directivos De Odebrecht Y la justicia brasileña Estaban dispuestas A brindar Todos los datos Que habían sido Suministrados En la justicia brasileña Relacionados Con las coimas Pagadas En el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner A cambio De inmunidad Para los denunciantes El gobierno argentino Le respondió Que de ninguna manera Que acá Eso no está permitido Y que Si solicitaba La participación De ellos Para que le dieran Los datos Le suministraran Los datos Pero que no podía Asumir el compromiso De que esas personas Iban a quedar Liberadas Por su participación En el esclarecimiento Del camino De las coimas En la Argentina Así que Otra vez Volvió a quedar En cero La negociación Entre las dos justicias La argentina Y la brasileña Para saber Para saber ¿Qué pasaba Con esa ruta De la corrupción Durante el gobierno Anterior ¿Qué más? Noticia También de hoy La justicia Intervino hoy En el gremio De los canillitas Y desplazó De la secretaría General A Plaini Oscar Plaini A Omar Plaini Perdón El hombre Que es el secretario General del gremio ¿Qué pasó? Miren ustedes Miren con lo que será Las lentitudes De la justicia ¿No? En el año 2013 Había habido Una Elección interna Dentro del gremio Y una lista Opositora A Plaini Había presentado Una impugnación De esa De esos comicios Que recién Se resolvió Hoy Cuatro Años después A todo esto Plaini Durante esos Cuatro años Siguió ejerciendo El cargo Como si nada Bueno Hoy La justicia A través De los efectivos De gendarmería Lo obligó A retirarse Del sindicato Y Estableció Una virtual Intervención Porque Constató Que había Irregularidades En la confección De las listas Que participaron De aquella elección En el año 2013 Cuatro Horas Se tomó Cuatro años Perdón Se tomó La justicia Para Determinar Si había Una ilegalidad En esa En ese Accionar ¿No? Cuatro años Miren ustedes Qué bárbaro Bien Diecisiete Veintidós minutos La temperatura En Buenos Aires Diecisiete grados Cuatro Ya volvemos Te has perdido Quién soy Lo que estaba dispuesta A entregarte Te has perdido Quién es La mujer Que ahora Tienes Delante Cómo suena Mi voz Una tarde De abril Y levante No me hiciste El amor Cada vez Que era Tuya Mi sangre Cómo respiro Cómo amanezco Cuando hay Tormenta Más Tejiendo Nudos En el corazón Para luego Pedirme Perdón Y ahora Que llegaron De mi vida Con más fuerza Que les gana Abriéndome Camino Donde solo Había zanzas Dejándome En los ojos Más miel Que en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina De una casa Dejando Que el silencio Una vez más Se me fuera Llenándome La boca De pasiones Imperfectas Ahora vienes Y me pides Que te ayude Y te comprenda Ahora tienes Corazón Mira lo mejor Es que en mi mesa Nunca faltan Margaritas Me he burlado Sin más La verdad De que esta vez Me necesitas He saltado Al vacío Con alguien Que sabe Ganarme Presupones Mi momento De sentir Me comparas Con quien Nunca Conocí Y ahora Que llegaron A mi vida Con más fuerza Que desgano Abriéndome Camino Donde solo Había Fatas Dejándome En los ojos Más miel Que en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina De una casa Dejando Que el silencio Una vez más Se me fuera Llenándome La boca De pasiones Imperfectas Ahora vienes Si me pides Que te ayude Y te comprenda Ahora tienes Corazón Y ahora Que llegaron A mi vida Con más fuerza Que desgana Abriéndome Camino Donde solo Había Zaratas Dejándome En los ojos Más miel Que en las entrañas Haciendo Carnavales En la esquina De una casa Dejando Que el silencio Una vez más Se me fuera Llenándome La boca De pasiones Imperfectas Ahora vienes Y me pides Que te ayude Y te comprenda Ahora tienes Corazón Una hora Esta noche es especial Quiero darte Mucho más Adoro Sentirte Llegar No No estaba Nada mal Pero puede Mejorar Es fundamental Practicar Te pregunto Mónica Dime Que necesitas Y cuando bajo Lentamente Siempre me paras Yo solo quiero Darte amor Y no confiar Porque te cerras Y me estrangulas Si todavía Tengo una Bajo la manga Cerra los ojos Déjame correr Tu tanga Yo soy la clave De tu conexión Siete, cuatro, tres Estoy satisfacción Algo por acá Otro poco por allá Que si te vas dejando Me voy encariñando Déjate llevar Dale que te va a gustar Que no te dé vergüenza Que pierdo la paciencia Una cita para dos Música de seducción Luces bajas Excitación Con cuidado Preparé Puntualmente Te esperé Esta noche Todo irá bien Que ya no sé Cómo decirte Cuánto me gustas Y que me duele corazón Cuando aún no estás Me desespero Y me deprimo Si no me besas Y si me besas Quiero un poco más Amo la luna Que atraviesa tu persiana Dibuja líneas verticales En la cama Yo quiero amarte Te quiero hacer feliz Quiero llevarte a la luna Y a París Y a París 17, 28 minutos Seguimos en la barra De la City La temperatura Buenos Aires 17 grados 4 Voy saludando Al hombre de los deportes Al hombre que tiene Un fin de semana Más tranquilo Ahora Más distendido Porque no hay fútbol Se terminó El fútbol nacional Y entonces Está más relajado El hombre ¿No? Viene Se le nota en la cara Se le notan los gestos Viene Así más Más relajadito El amigo Barcos Bernengo Querido ¿Cómo le va? ¿Qué haces Daniel? Se unen bol El fin de semana Hacen fútbol Te digo ¿Qué pasa? Hay fútbol de la B nacional Nada más Bueno la Copa Confederación No la Copa Confederación Estuvo linda Estuvo linda La Confederación Mañana tenemos Copa Libertadores Juegos también Bueno el miércoles también Pero no hay equipos argentinos Sí Y no Después habrá que esperar Hasta fin de julio Fin de julio Agosto Va ya casi No no El 27 de julio Está la vuelta De la Copa Sudamericana Juega Racing en Medellín El partido más importante Y después sí Después el campeonato Habrá que esperar Hasta la última semana de agosto Última de agosto Sí Sí No Ante última de agosto La última de agosto Arranca el torneo Sí La Superliga arranca Se juega ese fin de semana Creo que es el La semana de agosto El 23 de agosto El éxito de Eugenio Por ahí Se para ¿Otra vez? Sí Se pone un parate Porque juega la selección La asignatoria Y después sí Vuelve a arrancar Ahí ya va más Continuado ¿Qué ganan Hacerlo todo tan? La vez pasada Hicieron lo mismo Lo que pasa Que si arrancaban No está bien Bueno Si arrancaban después De las asignatorias Era muy tarde Ya en septiembre Era muy tarde Si arrancaban antes ¿Qué ganan Con arrancar un día? Pero iba a pasar No Porque tenés una fecha Por lo menos Iba a pasar lo mismo Por el tema De las PASO Claro Que son el 13 de agosto Entonces arrancabas en agosto Se frenaba una vez Jugabas otra vez Se volvía a frenar Y ahí volvías a arrancar Entonces dije Bueno, no sé Para que no sea Tantos parates en el medio Y que agarramos una fecha Un parate menos Después tenemos Dos días de PASO Y una de elecciones Bueno, no decísle El chiquitapi Tres fines de semana Tenemos por elecciones Que no vamos a jugar Dos Tres ¿Por qué tres? PASO Una Y la general dos Y la general Bueno, tenés razón Y la general dos Me equivoqué yo No, después tenemos Silo de eliminatoria Que sería el tercer parate Claro Ahí está El último Última fecha Última Fin de semana de eliminatorias De cara a Rusia 2018 Así que Qué bárbaro Que aguante viejo ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Un OPA? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Un OPA no? Terminó la confederación No hay nada Terminó el europeo Sub-21 Terminó el casamiento de Messi Tampoco va a haber nada Tampoco va a haber nada No, no Fútbol se acabó Fútbol sí Arrancó el tenis Arrancó Wimbledon Hoy Mañana juega del potro Pero después tenemos Este fin de semana Está el sudamericano Taekwondo En el polideportivo Roberto Pando San Lorenzo En Boedo Tenemos Mañana Arranca Mañana martes Arranca la final De la liga nacional De básquet Definición Tenemos golf Que dura una semana Golf está Al abierto británico Del 19 al 23 de julio Ajá Ya hay que esperar Todavía dos semanas Y tenemos Mundial de natación Para ver lo emocionante Mundial de natación Tenemos 14 de agosto Creo que es al 20 Una semana dura 20 de agosto En Budapest Sí Tenemos el mundial De natación Y después creo Que nada más Aflojá con las emociones Porque ya Me estás matando Con las emociones Un abrazo al amigo Que está viendo A través de Facebook En Polonia ¿Cómo se llama el amigo? Daniel Kruzowski Que está en Polonia ¿Desde dónde? ¿De Varsovia? De Varsovia Debe ser que está ahí Pero qué para decir El argentino Lo están viendo Ahí tenés un montón de lugares Qué grande Un gran abrazo al amigo Que está prendido Ahí mirándonos A través de Facebook Este Che viejo Y ninguna otra emoción Más fuerte Automovilismo Algo Piola Automovilismo Ayer Un campeón mundial Bueno Sí el sábado tuvimos Tuvimos el sábado Un campeón mundial Tuvimos dos Ah Volvió Pacquiao Volvió Pacquiao Que perdió Y lo bajaron No la vi la pelea Pero dicen que fue Medio un robo Porque le dieron Cabeciazos por todos lados Mirá yo lo vi Vi el resumen cortito Y lo vi Sangrando por todos lados Y cobró como Sí Como en feria Bueno Y el otro Un campeón argentino Campeón mundial Argentino Brian Castaño Ah no lo vi Brian Castaño que retuvo Su título en Francia En el casino de Vian Ante Michael Soros Un francés Una pelea con mucha polémica Sobre el final Otra vez Uno no entiende Como en el boxeo Continúan este tipo de prácticas ¿Qué pasó? Le quisieron robar Las tarjetas ¿Cómo le quisieron robar? Le quisieron robar Las tarjetas La televisión francesa Fue de alguna manera Quien salvó El papelón Porque metió la cámara Arriba de los jueces Que estaban haciendo Las cuentas Sí Era un papelón Era un papelón Estaban haciendo Uno de los jueces Que tenían que fallar la pelea Era una pelea Que Ocho rounds Claramente había ganado Brian Castaño Le podías dar Cinco rounds Como mucho Le podías llegar a dar Al francés A Soros Cuatro era lo que Tenías que darle Nada más Pero le podías dar Cinco de última Era claramente La pelea para Castaño Y demoraron Más de diez minutos En dar los fallos En tarjetas Había mucho enojo Se tuvo que ir Con Turci Que es el Manager de Brian Castaño Ahí donde están los jueces Se metió ahí Donde estaban El colgado Desde la cuerda del ring Gritándoles a los jueces Que están haciendo Que están haciendo La cámara de televisión Del canal más francés El canal plus Metió arriba La imagen Tomando como Había un juez Que estaba inventando Los números directamente Y bueno Ese fue el juez Que le dio la victoria Al francés Los otros dos jueces Vieron al argentino campeón Que retuvo su título Pero fue un papelón Que duró más de diez minutos Bárbaro Sí, sí Salvó La televisión francesa Y estuvieron rápidos Los allegados A Brian Castaño Los que formaban parte Del equipo Del boxeador argentino Que se metieron rápido Cuando vieron Que unen las tarjetas A ver Termina Cada juez Va llevando El puntaje En cada round Termina un round Tenés ese minuto De descanso Que tienen los boxeadores Anotás lo que querés Diez nueve para tal Diez ocho Diez siete Lo que sea Y vas al siguiente round Una vez que termina La pelea Ya tenés todo anotado Lo único que tenés que hacer Es sumar cuentas De diez diez Nada más El tipo no había Diez minutos Con celular en mano Celular apoyado Sobre su mesa Haciendo cuentas En la calculadora Y vos veías Que tachaba Y retocaba Algún tipo de números Así que Un papelón Bueno ahí deberá intervenir Alguien Algún tipo de sanción Para el tipo Mirá La verdad O al menos Preguntarle Señor Que estaba haciendo Como mínimo Si Si hubiera sido Una pelea En un club de barrio En un club de un pueblo Donde no había televisión Donde no había título en juego Donde no había nada Donde tal vez No estaba siendo televisada Para todo el mundo Y se armaba la podria Eso se terminaba Los sillazos Te digo Porque era un papelón Tardando más de diez minutos Bueno lo hacían Los periodistas argentinos Que estaban cubriendo la pelea Decían No entiendo que está pasando La verdad que es una vergüenza Y cuando la televisión francesa Metió la cama Porque en un momento Era viste Filmaban a los boxeadores Que estaban arriba del ring Le estaban sacando los guantes Que se yo Había incertidumbre Tensión Y ya en el momento Que la televisión francesa Filma arriba del juez Que está tachando los números Ahí ya Todos pensaban que listo La pelea se había robado La argentina Cuando claramente La ganadora 17 35 minutos Ya volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En Ecomedios.com.ar Ecomedios.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios AM1220 Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A levantar la caca De tu perro O estacionás el auto A un metro del contenedor Para que el camión Tenga lugar para vaciarlo Aunque ningún vecino Venga a felicitarte Seguro más de uno Va a pensar Bien ahí, campeón Seamos malos Que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos, Buenos Aires Amaneció como descolorida Encandilada por la luz del sol Y la vi Como quien ve toda su vida Huía como una golondrina Por lo infinito de la habitación Sus palabras Fueron más sal en la herida El cielo se abrió por completo Como si llegara El juicio final Mi corazón de elefante Hoy se puso viejo De tanto esperar Cuando intentamos detener el tiempo Cuando entendimos que era por los dos Cuando vos Fumabas en mis recuerdos Y cuando le pasen factura Las hojas al viento Cuando me arrastre el lamento Cuando me sienta un fuego Negro El cielo se abrió por completo Como si llegara El día final Mi corazón delirante Se apaga y no la de De tanto esperarte El cielo se abrió por completo El cielo se abrió por completo El cielo se abrió por completo Y el cielo se abrió por completo Como si llegara el juicio final Mi corazón de elefante Hoy se puso viejo de tanto esperar El calopauté cantándole al verso 21 Súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas Te buscaré Estoy seguro que Te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleva al cielo Y me saqué de tu infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar Este vacío que el pasado dejó Como dice baby Oh, yeah Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime que me quieres Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento, quedarnos juntas y con los dos Ya no te escondas más que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice, baby Ven, dime, dime, dime que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando Carlos Baute Cantándole Piso 21 Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa 17.43 minutos, seguimos en la barra de la City La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires 17 grados 4 Vamos con un tema que trae, que es bueno Que trae alguna nostalgia Pero que en realidad tiene que ver con Devolverle la autonomía A varios pueblos de la provincia de Buenos Aires Que estaban desconectados de la capital federal En cuanto a su comunicación por vía ferroviaria Me refiero a la puesta en marcha otra vez Del tren a Mar del Plata No es el mar platense No es el conocido mar platense Que era el tren rápido Sino que es un tren a Mar del Plata Que tiene 12 paradas Que salió ayer por primera vez Esta mañana digo, por primera vez a Mar del Plata Va a tener paradas en Coronel Bransen Chascomus Lezama Castelli Servigne Dolores General Guido Maipú Las Armas General Pirán Coronel Vidal Y Viboratá La última estación antes de Mar del Plata Ese es el trayecto Va a parar en todas Es tipo carguero el tema Del famoso eslogan de 4 horas y un ratito ¿Se acuerdan? De alguna época Porque era un tren rápido Era el mar platense precisamente Pasamos ahora a un tren de 6 horas y un rato Porque no es un ratito 6 horas 45 minutos Que va a ser el nuevo viaje Mirá la publicidad vieja de antes Vaya en tren a Mar del Plata Es más seguro y más cómodo Ferrocarril Sud Mirá vos De qué época debe ser Una publicidad que está mostrando Gerardo En Facebook ¿De qué año debe ser eso? Del 40 ¿No? Esa foto Aunque fíjate que tiene El hombre tiene puesto Pareciera el GPS que tienen los jugadores ahora Sí, sí, sí Pero de aquella época Para promocionar los viajes de Mar del Plata La ropa parece 40, 50 Más o menos, ¿no? Pero me extraña esos tiradores que tiene Sobre tele que tiene el hombre El arma Seguro que era policía Capaz que tenía un arma ahí colgada No sé Quisiera una malla enteriza Que tendría pechera Pero medio rara cómo se agarra atrás Claro Por eso Bueno Pero es de aquella época La publicidad de aquella época Este 6 horas 45 Dura ahora el viaje ¿Eh? El tren va a salir a la medianoche Desde Buenos Aires Todos los días Va a llegar a las primeras horas De la tarde a Mar del Plata Y a la tardecita Va a estar volviendo otra vez Para llegar a la medianoche A Buenos Aires No Salen las 15.06 De Constitución Llega a Mar del Plata Después de 6 horas Y regresa a las 23.50 y pico Para Buenos Aires Bueno No fue lo que hizo hoy Porque ya la gobernadora llegó Ah no Pero hoy era un viaje inaugural Ah Hoy la gobernadora llegó Y ya habló y todo Pero eso era un viaje inaugural No, no Después te digo El horario es 15.06 Sale el tren No, 15.08 Me dio un horario medio raro Una cosa así ¿Sale de dónde? De Constitución De Constitución De Constitución Camino a Chacomús O sea que llega a las 21 A Mar del Plata Llega Y sí Son 6 horas 6 horas Será el pico después Y retorna Desde Mar del Plata Hasta Constitución A partir de las 23.50 Creo que es una cosa así Ah, ahí está Sí, 23.59 A las 12 A las 12 Y llega a Constitución A las 6.56 A las 7 de la mañana O sea que cuando viene A la madrugada Es más lento todavía Los que han viajado hoy Dicen que es un Que hay bastante confort Dentro de los trenes Que están bastante bien Que se viajó muy bien En el día de hoy No hubo ningún inconveniente En ninguna estación Ni tampoco con El tema de los rieles Acuérdense que Este era un servicio Que había puesto En funcionamiento El ahora candidato A senador Por la provincia De Buenos Aires Florencio Randazzo Con el lema de Vuelven los ferrocarriles Defendamos los ferrocarriles El patrimonio nacional Y toda la promesa Que hizo el Mar del Plata Lo hizo andar Un solo día Para la inauguración Y al otro día Ya no pudo andar más Porque los rieles Empezaron a reventarse Él había cambiado Todos los rieles Del trayecto De constitución A Mar del Plata Y los rieles Empezaron Con el primer paso Nomás se reventaron Y no hubo forma De hacerlos Arreglar Y cuando llegó El gobierno De Vidal Se mandó a hacer Un examen Que era lo que había pasado Y el examen Dio que los rieles Que eran de cemento Que supuestamente Tenían que tener Una constructura Determinada Una flexibilidad También determinada Para poder aguantar El paso continuo De los trenes No servían Y hubo que Readaptarlos otra vez A todos En el día En todo este periodo Se estuvieron readaptando Y ahora Dice Vidal Ya están terminados Ahora ya los rieles Van a funcionar Ahora no va a haber Ningún tipo de problema Con los rieles Y los vagones Que se usan Para esos rieles Son vagones nuevos Si lo que compró Florencio Randazzo En la última etapa Pero al igual Que la promesa famosa Del tren a Uruguay Que anduvo un solo día Y que después No anduvo más Bueno Son las promesas Que hizo el gobierno anterior En materia de ferrocarril Y quiere que le compremos Lasaña De haber dicho Pusimos los perrocarriles Lasaña 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 Que va a haber de comer En el coche comedor Lasaña Con jamón y queso Que rico Mirá Ahí tenés el recorrido nuevo Pero me dice Coche comedor Con servicio a bordo Pero no me pone Que menú tengo No Eso cambia todos los días Espera Para la variedad Y por si viajas todos los días Ahí está Ahí está todo el recorrido De donde sale Hasta donde llega La hora Y los horarios Que va pasando Por cada una de las estaciones Tenés todo puesto En Facebook Ahora tenés Aire acondicionado Espacio exclusivo Para personas Con movilidad reducida Coche comedor Con servicio a bordo No tiene wifi todavía Así que hay que Mejor Hay que bancarse Un poco La desconexión Llevate un libro Llevate algo para leer Música No sé Música Este Todo el servicio Que tiene Que tiene ahora Este nuevo tren A Mar del Plata Cuando llegaban Hace un ratito A la ciudad Veraniega La gobernadora María Eugenia Vidal Acompañada del secretario De transporte Y algunas autoridades Provinciales Decía lo siguiente Así que Lo primero que tengo Para decir Es que volvió El tren A Mar del Plata Y está acá Y está acá con nosotros Ya no es una promesa Está acá atrás Lo pueden ver Lo pueden ver Lo van a disfrutar El tren Ahora está acá con nosotros Porque detrás Porque detrás de cada obra Quiero agradecerle Quiero agradecerle Más trabajo Junto a la ruta Con la planta Con la planta depuradora Precio del pasaje 200 pesos para los lunes Otro antes De llegar a Dolores Cuando pasamos a Dolores Mandaron una locomotora Desde Mar del Plata A buscarnos Y antes de llegar a Dolores Creo que la mandaron Desde Constitución Así que Sí, lo hice dos veces Tardé Una tardé como 10 horas Y la otra vez Tardé un poco menos Creo que habría tardado 8 horas y pico A mí me tocó Un verano Una temporada Ir a Mar del Plata Semana por medio Sí Iba en el rápido En el mar platense En el todo plateado ¿Hace cuánto? En el año 91 Ah, bueno, yo también Yo viajé en el todo plateado Que es como una lata de sardina Claro Claro, pero 25 años después Ah Así que imagínate cómo estaba Bueno, 25 no 20 años después Yo viajé en el año Para el año 2010 La verdad que era lindísimo Era aire acondicionado Piso alfombrado Butaca reclinable Mozo En el salón Sí Comedor No, no, comedor No, no, no En el salón común Había un mozo Que te recibía Te acomodaba las valijas Sí Había televisor Para ver películas Y ver programación Había baño Había baño Había baño como la gente Y después tenías La cocina comedor Donde ibas a comer Lo que vos querías Y un menú espectacular No, yo me acuerdo Eso sí duraba 4 horas y un ratito Que eran 15 minutos 4 horas 15 duraba Iba rápido A mar del plato No, yo un menú no había Yo me acuerdo Que en un momento Paró en Chascomús Un vendedor ambulante Nos vendió cervezas Calientes De una marca De un supermercado Sí Y un pebete Con eso fuimos Chupando y comiendo Durante todo el viaje Sentados En la escalinata Que da La puerta abierta La escalinata que da Al aire Ah, qué bien Cachero Cacherón No, porque no Estoy hablando En pleno de enero esto No sé el calor Que hacía ahí adentro Qué barato Tenías que O sacabas la cabeza Por la ventana ¿Qué fuiste? ¿Con los amigos? ¿O fuiste con los amigos? No, solo Lo que pasa es que en Chascomús Se subieron mucha gente Que iba a hacer de trapito A mamar de plata Entonces me terminé Haciendo amigos de esos muchachos Que me decían Veníte para la zona de Villalubro Que no te cobras Si no te cobras Yo estaba yendo en tren Imagínate Me preguntaban por el auto Estaba yendo en tren Así que Mis amigos de esos muchachos Y con eso fuimos Sí Tomando cerveza Porque ya compramos Mucha cantidad Porque era la única parada Que había en Chascomús Compramos mucha cantidad De latitas Que a los 10 minutos Imagínate Con el calor que hacía Ya era un té Claro Pero era lo único que había Así que ya era Era cualquier cosa Cuando me bajé De Mar del Plata Nueve horas después Estábamos Nos abrazábamos Y Zafé Por portación de cara La policía Paró a todos ellos Y a mí no Llegamos a la estación De Mar del Plata Entra el tren Al andén Bajamos todos Con los bolsos Y había como Un cordón policial Encima era la vieja estación Todavía no estaba la nueva No, no, no Ya era la nueva Es al costado Sobre el Uro Viste el costado Sobre el Uro Claro Pero al costado De la terminal de Omnibus Está como No sé Ah, entonces es la nueva Como un anexo De la estación de Omnibus Sí, sí, es la nueva No, me acuerdo Que estaban ahí Y por portación de cara Zafé Dijeron vos, vos, vos Y yo pasé con mi bolsito Así nomás Y se quedaron mis amigos Trapitos se quedaron Los revisaron Los requisaron No sé qué habrá pasado con ellos Pero esa vez Zafé Todavía están en cana Te están esperando Seguro me echaron la culpa a mí Pero bueno Y la segunda vez Me acuerdo que En Vivo Oratá Cuando pasamos Vivo Oratá Ya llegando a Mar del Plata Nada, menos de 30 kilómetros Ya todo oscuro Imagínate ya El tren había Éramos más de 7 horas 8 horas Íbamos El tren se había roto En el medio del campo Todo mal Frenó el tren de la nada En el medio de la nada Esa vez se hacía frío Porque ya era de noche Hacía frío Frenó el tren de la nada Se apagaron las luces En el vagón Y dije chau Y de repente sube Policía Gritando todo Policía Con linternas Con linternas y perros Éramos 10 en el vagón Imagínate Estábamos jugando las cartas Dormiendo No sé qué hacíamos Y no, no Subieron Pasaron los perros Una o dos veces Pidieron documentos Me acuerdo Que yo me enojé Con un policía Y me decía ¿Por qué me pedís documentos? Obviamente Una gente se enojó Se enojó bastante Me dijo que no moleste Le di el documento Porque bueno Se lo di Y llegué A Marlata Después de 8 horas y pico Menos que la otra vez Menos que la primera vez Que fui Que era casi 10 Creo que era don SIDA Qué bárbaro 17.59 Mirá estoy viendo ahora Que recién lo están pasando Un hombre dice Burró la seguridad Y se acercó peligrosamente A María Eugenia Vidal hoy Y le dio la mano Y levantó los brazos Como diciéndome Disparen Disparen Agárrenme Llévenme Inmediatamente Cuatro custodios Pero que le dé la mano Tarde Eso no tiene que llegar A saludarla directamente Pero bueno Es parte de Este problema que tenemos Entre los políticos Que quieren ser demagogos Y quieren que los toquen Y quieren decir No pasa nada Y las seguridades Que son media inútiles En muchos casos Y no saben Cómo controlar Cómo actuar No están en el medio Si me retan Si actúo rápido Me retan Si no actúo También me retan Entonces Cómo corno actúo Dice la seguridad O sea Se contrata seguridad Y no se lo deja actuar Como ellos quieren actuar O como deben actuar Hoy le pasó lo mismo A Macron Al presidente de Francia Manuel Macron Hoy un señor Se le arrimó Dicen Y le gritó Que el 14 de julio Lo va a matar El 14 de julio Este Tremendo Pero por qué lo mataba hoy No sé Porque no era el momento Dicen que lo había preparado Todo para el 14 de julio Bueno Tiene todo muy bien preparado Muy bien calculado Es más Dicen que descubrieron Que ahora Que el tipo había Estado averiguando Precio de una ametralladora Muy importante Este Del hombre rusa La AK-47 La Kalishnikov La Kalishnikov Esa AK-47 Esa Este Que había estado en internet Averiguando eso Este Unos días antes De lo que hizo hoy Este O sea Tan pesados los muchachos Digo Hay que tomar las medidas de seguridad En serio Si vas a hacer seguridad Hacela en serio Ahora si no No hagas nada Y después Vidal estuvo lenta Dale la mano Abrazalo Ahí Pero no Al contrario No tenés que hacer eso Pero el Manuel Durán Barba Ahí diría No El Manuel Durán Barba Es Abrazalo Dale la mano Y sacate una foto Con el muchacho Es el Manuel Durán Barba Y subilo a las redes Claro Obvio Era selfie Con el tipo ahí Pero bueno Estuvo lenta Estuvo lenta No tiene que llegar Fijate que Dietrich Se reía al lado Estaba como más Tranquil Y el Miguel Se quedó quieto ahí Como sin hacer nada Pero ahí era Más rápida Reflejos tenía que haber estado De la que nos salvamos Tiene que decir el tipo Que bárbaro 18 Un minuto Ya volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Tuve que escalar Todo elevado del grid Saltar las murallas De Cartagena Solo por ti Mi nena Al cruzar a Buena Hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que si valió la pena Para robarte un beso En el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Con un ladrón Que a medianoche Todo arriesga Sin pensar Eso Admiro la foto Que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Porque ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Bendecida Tú controlas toda la movida Lo que va a maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco Beso más que brilla Yo sé que tú Eres así La máquina de mi Yo lo supe cuando te vi Ya lo entendí Bésame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor Es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los Andes Yo siento que este amor Es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también Te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Lo que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito Cuanto le queda a ver Combinado con su michi Con los cafés Que bien saber Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce La quieren ver Y no perdere más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, oh Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera La que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, oh Oh, oh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Oh, oh Now you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby Till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su convivente ¿Por qué? ¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su leche y con los cafés Que bien se ve Shakira, Maluma, Colombia Móntate en mi bici Recorramos este mundo juntos tú y yo No de ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo a donde te escribí Yo te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Pa' que yo guardo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Pésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegar Andas como el humo, está tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale pésame Vamos pa' medallos, baby, sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfruta una y otra vez Una y otra vez A tu manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo a donde te escribí Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La niña es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como voz que en la sola Tiene los pies descalzos como un niño que adora Sus cabellos largos son un sol que llantó Le gusta que le digan que la niña la lona Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la sola Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la etapa y en chancheta Que sepan que algún día demuestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí De este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti De este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Te entiendo por ti, te entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a ti quedo me demuestras 18, 12 minutos Seguimos en la barra de la City La temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 Bajó un poquitín nada más, ¿eh? Hay más informaciones respecto al sindicato de Canillitas La justicia informó además El juez Martínez de Giorgi Que también procesó a María Emilia Ródenas Por el delito de falsedad ideológica De instrumento público Es una de las dirigentes del sindicato Acompañante de la conducción de Omar Plaini Omar Plaini está Encerrado en su oficina Acobachado, no sale No quiere salir Está la gendarmería Haciendo el procedimiento de intervención Y revisando los papeles Él cerró la persiana Dejó a la gendarmería adentro Una parte, la otra parte quedó afuera Y él está adentro Encerrado con efectivos de la gendarmería No quiere salir No se va a entregar No está dispuesto a entregar la conducción del gremio Y por esa razón está Acorralado, acobachado Encerrado dentro del sindicato De Canillitas Acusado, según la justicia De irregularidades en las elecciones del año 2013 Y que por esa razón Hoy el objetivo de los enviados fiscales De la justicia Tiene que ver con encontrar documentación Relacionada con los padrones Utilizados en aquella oportunidad Y con la asamblea extraordinaria Realizada el 25 de julio Del año 2013 Que dio lugar a los padrones Que después fueron los que se usaron Y que después dieron origen A la impugnación De las listas contrarias Esto es algo muy común En los gremios Todos los gremios Las listas opositoras Terminan impugnando A los padrones Porque siempre los padrones Están manipulados Se hace cualquier cosa Con los padrones Siempre el que tiene el poder Es el que tiene el dominio del padrón Entonces los opositores Siempre se la ven perjudicada Esta sería una de las pocas veces En que la justicia Le dio cause a la denuncia Y fue a investigar A indagar Y encontró estas irregularidades Dicen que es el mismo fenómeno Del caso de Caballo Suárez El del Somu Que también tenía lo mismo El Caballo tiene dos demandas Una por enriquecimiento ilícito Y otra por irregularidades Cometidas durante las elecciones Por esa razón Tiene causas varias Establecidas Caballo Suárez En este caso no Esta es la primera oportunidad En que viene una denuncia Contra Omar Plaini Uno de los integrantes de la CGT Uno de los máximos dirigentes de la CGT De estos momentos No está en la conducción Pero figura entre los dirigentes Con mayor peso dentro de la CGT Está acorralado Encerrado en su oficina No se entrega Dice No va a entregar el gremio Hasta tanto La justicia le garantice Que no va a haber intervención Ya el juez pidió Al Ministerio de Trabajo Que designen los intervenciones Correspondientes Para continuar Con las actividades Con las obligaciones De el sindicato De Canillitas 18-16 minutos Hablemos más de deportes Con el amigo Bernengo Gary Linekar Una vez dijo El fútbol Es un deporte Que vendrán los ingleses Que juegan 11 contra 11 Con una pelota en el medio Y en el que siempre Gana Alemania Va, va, va Tiene razón Esto lo dijo En el Mundial 90 Cuando quedaron afuera En las semifinales Ante Alemania Conjunto inglés Él integraba Ese equipo inglés Y lo dijo Hace 20 años Hace más de 20 años Y tiene razón Porque siempre gana Alemania No, en una Le ganamos nosotros En el 86 Bueno, hay que irse Años atrás Campeón del mundo Campeón de la Copa Confederaciones Campeón del Sub-21 La Compa Confederaciones Es la primera vez que la tiene Bueno, pero la ganaron ahora Con un equipo B Un equipo suplente Un equipo menor Era en promedio De 24 años tenían Bueno, ahora lo de ayer Fue una injusticia En términos reales Sí, jugó mejor Chile Pero la terminó ganando Alemania No, la metió Alemania Eso no hay duda Terminó ganando Alemania Otra vez El tema del VAR No el VAR Para tomar algo Sino el VAR El sistema que tienen los árbitros Para dar por televisión La jugada Otra vez No se entiende Cómo se equivoquen Una cosa es que se equivoquen Porque están siguiendo la jugada En el momento del partido Están corriendo Al mismo ritmo que los jugadores Con las pulsaciones a mil La cabeza También que está concentrada A los 90 minutos Y se pueden equivocar en algo Porque no lo vieron Porque no sé Se equivocaron Pero ahora Cuando van a la televisión Y se equivocan Viendo las imágenes Ya no se puede creer No se entiende Si se hace a propósito Porque los quieren desacreditar esto Porque lo quieren sacar de encima Y dicen No, mire, no funciona Porque no funciona Sáquenlo Y que vuelva a ser sin televisión Sin la posibilidad de video ref ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ayer Un futbolista chileno Jara Si no recuerdo mal Le puso un codazo Al alemán Y el árbitro Vio la jugada Estaba ahí muy cerca Y decide ir a la televisión A revisarla Por televisión En la televisión Se ve claramente Que el jugador chileno Va con el codo A golpear la cara del alemán No va Le mete un codazo Le mete un codazo Era una jugada Para expulsión Es juego brusco Antireglamentario Sin intención De disputar la pelota Porque no hay ningún sentido Para que el brazo chileno Esté tan alto Ya había ganado él La pelota Fue de bronca Nada más No había ninguna razón Para que el brazo chileno Esté a esa altura De la cara del alemán Sobre arriba de su hombro Con el codo Totalmente extendido Para golpearlo Y era clarísimo Pero nadie Nadie Creo que Todas las personas Que pueden saber ese video Te dicen Eso es expulsión Bueno El árbitro le puso amarilla Nada más Así que no Es una cosa Que no se puede creer No se entiende Porque lo hacen Para mí lo hacen a propósito Lo digo en serio Lo quieren desacreditar Le quieren decir Esto no sirve Y lo hacen a propósito Porque no Si no No hay explicación De lo que hizo ayer el árbitro Que termina Hasta ensuciando más Las jugadas Termina hasta Este bar El sistema que venía A hacer algo Para desacreditar Las polémicas Para sacarle un poco De polémica al fútbol Lo que hace es generar Todavía más polémica Todo lo contrario Esa parte no la vi ¿Quién va a mirar El televisor El árbitro O lo ve el cuarto árbitro Y le dice al árbitro Lo ve un juez Un juez que mira la televisión Pero el árbitro también Se acerca Donde está el cuarto árbitro Con el cartel Que levanta Para los minutos Que faltan O para los cambios Bueno ahí también Ha instalado Una tele Donde el árbitro Puede ir a chequear Que es lo que están viendo Los oficiales Que están encargados De ver el partido ¿Pero qué? ¿Opina o Escucha la reflexión? Escucha y puede opinar Si el árbitro ve Si por ejemplo le dice Mira fue Eso fue expulsión El árbitro dice No, no Para mí no es expulsión Fue mano para mí Dice no Para mí fue sin intención No es mano El árbitro puede opinar En este caso Se equivocaron Se equivocaron Viendo la jugada por televisión En cámara lenta Era una jugada muy clara No había nada de polémica Era expulsión De una Ni siquiera había que recubrir A la televisión Porque estaba el árbitro Estaba al lado de la jugada Lo vio perfectamente Y se nota que le están dando Le están sacando seguridad A los árbitros Porque le genera dudas Es como que vos lo ves Que están inseguros Claro Si tengo la posibilidad De la televisión Y yo me equivoqué ¿Por qué no voy a ser tan necio De no ir a la televisión? Pero encima Si vas a la televisión Y te equivocás Sos peor todavía La verdad que es un desastre Alemania terminó ganando 1 a 0 Otra vez Lo que pasa es que es esto Es lo que yo te digo Lo que se me ocurre a mí Hay que hacer La función tiene que ser Como en el básquet Como en el rugby Sí El que determina Es el que ve Sí El que ve el televisor No está en el campo de juego Está en otro lugar Mira y le dice al árbitro Pasó esto Sí Haga esto Bueno en el rugby Ahora también se está modificando eso Porque si no El árbitro va y contamina Y él se quiere defender Porque es natural Que él quiera decir Yo lo hice bien Y diga No, no, no Esto no es así Y entonces estamos la misma Mira en el rugby se aplica Se comenzó a aplicar En el Mundial 2013 En Australia Y se aplica Primero El árbitro no veía la pantalla Había un árbitro El TMO se llama El Television Match Officer Que está sentado En un palco En una cabina Con la televisión Conexión directa Con el director de cámaras Con el director de la televisión Y tiene muchas pantallas Como si fuera un sistema De La producción Sería que tiene varias pantallas Claro Y él va observando Le ponen en todas las pantallas Todas las cámaras Que tiene esa jugada Y él va pidiendo Hacemela más lenta Ponemela en velocidad normal Haceme un zoom ahí Y él lo va pidiendo Hasta que decide algo Y se lo comenta al árbitro Lo que está sucediendo Es que ahora Muchos estadios Ya tienen pantalla Claro Para que el espectador vea Y esa pantalla La abren Al público La abren Para que el árbitro También opine Y lo que hace En el rugby Que lo sacaron De la NFL Y el básquet Es que el árbitro Tiene el micrófono abierto Cuando el árbitro Pide Ir a la televisión Tiene el micrófono abierto Y vos escuchás Que es lo que pregunta Que es lo que discuten Que es lo que están viendo Entonces basta de suficacias El árbitro pregunta Muy claramente Tal jugada ¿Es trae o no? ¿Tal jugada ¿Es para expulsión o no? Hace una sola pregunta La pregunta tiene que ser concreta Y el que responde El que está viniendo De la televisión Tiene que responder Esa pregunta No puede decir Mirá, sí Hay un penal Pero si vas Dos minutos atrás Hubo una falta Que te comiste Que si no hubiera sido esa falta No hubiera sido penal No puede ser No puede decir eso El árbitro tiene que Tiene que ser una pregunta concreta Y la respuesta Tiene que ser sobre esa pregunta Es lo que te digo yo Así tiene que ser el fútbol No puede ir al árbitro A mirar Pero acá En el fútbol No se abre el micrófono No se sabe Que es lo que pregunta el árbitro Dice Voy a ir a la televisión Y el oficial Que está mirando la televisión Puede decir Bueno, pero mirá Voy 10 minutos para atrás Como sucedió en la Copa Configuraciones Que anularon un gol Porque había un offside Previo hace dos jugadas Que no se Está bien El juego no se había cortado Pero no podés Retroceder constantemente Porque si no Cualquier error Volveríamos todo el tiempo Al minuto cero Sería imposible jugar Totalmente Y habría que abrir los micrófonos Por varias razones Por las preguntas En el caso de recubrir al televisor Pero también Fundamentalmente Por estas cosas Que muchas veces se dice Dicen los jugadores No, pero a mí el árbitro Me puteo Me falseo Me provoca Listo Y además para el público Que está en el estadio Para saber Que le están pidiendo Porque cuando se Para la televisión El fútbol todavía No sabe muy bien Que hacer Los árbitros Corren hasta el televisor Los jugadores Que medio que van Les quieren Proteger de todo Y no saben muy bien Que es lo que pasa No entienden muy bien Si abren el micrófono Y se escucha Por los parlantes Hace la seña clásica Y dice Mirá, quiero saber Si hubo mano Si hubo juego brusco Si la tocó el 2 La tocó el 6 Si la pelota Salió Es corren No sé Cualgo que quieran preguntar Pero que sea claro Que se escuche Y que el árbitro Sepa cómo actuar Porque hoy Están en una nebulosa No saben muy bien Que hacer No saben cómo inventarlo Y lo terminan Utilizando mal Total Bien 18, 24 minutos Ya volvemos Donde puedo verte extraño En la memoria de la piel Pídeme lo que tú quieres No te defraudaré Si no existe Me lo inventaré Más no dejaré Que dudes ni un momento De lo que soy capaz Tú pídeme la vida Y ya verás Me arriesgaría una vez Una y otra vez Pídeme Que por más que pase el tiempo No se haga notar Que el recuerdo de la soledad Ya no pueda morder Y pídeme ser paz Y tu tranquilidad Y los abrazos Que luego vendrán Pídeme mi espacio Y te lo dejaré Y si me daría la vuelta No lo pensaría Ni un momento Sé Que una vida contigo No me bastará Pídeme que te deje respirar Pídeme que te deje respirar Que amarte no me sea suficiente Que amarte no me sea suficiente Pídeme las noches Una, una y una más Pídeme Que por más que pase el tiempo No se haga notar Que el recuerdo de la soledad Ya no morderá 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 Pídeme lo que tú quieras, no te defraudaré. 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 Bueno, acá en la City fue una jornada de festejo, digamos, ¿no? La bolsa cerró con 1,6% arriba. En los 22.223 puntos en el año ya sube más del 31%, o sea que un lindo negocio es aportar por las reacciones. Hoy fue impulsado obviamente el mercado por la confirmación y la autorización a la fusión entre Telecom, del grupo Fintech, con un grupo Clarín. Van a formar el grupo más grande, bueno, el grupo Clarín a través de Cablevisión, ¿no? El grupo Fintech absorbió una parte de Cablevisión, compró el 40% de esta firma. O sea, Fintech me refiero a Telecom, compró, absorbió el 40% de Cablevisión. Y el grupo Clarín se queda con el 33% de todo este megagrupo. Bueno, ambos realmente impactaron al mercado, era algo que, bueno, ya se venía a venir. Pero representa esto a grupos que brindan servicios de Internet, de abonos de teléfono fijo, de teléfono móvil, TV paga. Y todos, entre los dos, facturan 80.000 millones de pesos al año. Es una barbaridad. Es realmente el principal grupo, conforman así el principal grupo de telecomunicaciones del país. Esto, obviamente, se reflejó en la bolsa, porque, bueno, telecom subió 14,7% en el Marval. Y el grupo Clarín, que cotiza en el panel general, avanzó 9,8%. Así que, bueno, realmente son los que traccionaron hoy a la bolsa de comercio. ¿Cuál es el objetivo del negocio de ellos? Es poder participar ahora como proveedores o ofertar la posibilidad del cuádruple play, ¿no? Cuádruple play, tal cual. Sí, el cuádruple play. Para la gente, bueno, el cuádruple play es poder tener dentro del mismo servicio la posibilidad de hablar por teléfono, ver televisión y navegar por Internet. Y datos. Y, bueno, a esto le agregan telefonía móvil, bueno, tener todos los servicios con un mismo abono. Y, obviamente, se concentra más en el mercado de las telecomunicaciones, que allí conlleva otra discusión más, ¿no? Son realmente colosos que empiezan a formarse a nivel local. Y esto, obviamente... Ahora habrá que esperar a su rival, ¿no? ¿Qué hace su rival y con quién lo hace? Claro. Por ahí, bueno, el rival que es Telefónica. Claro, Telefónica, ¿con quién lo hace? Con... Y claro, pero bueno... ¿Qué le queda? ¿Le queda Telecentro? Y Telecentro, pero Telecentro en el mercado de cable... No tiene ningún peso parecido al de televisión. Nada que ver. No, tal cual. ¿Pero no ofrece el cuádruple play? No, triple. Ah, el triple. Pero igual, claro, como ya tiene aplicado parte de su negocio, al menos de su marketing apoyado en el play, por ahí, digo, porque otra fusión, no sé si se puede hacer, no se puede hablar, ¿no? Y no, bueno, la otra... No, bueno, el gran problema es acá la proyección de Internet. Ah, perdón, sí, nos estamos olvidando, nos estamos olvidando, nos queda claro en el medio. No, no, claro, eso lo mencioné. Ah, claro, eso lo mencioné. Lo que pasa es, claro, el tema de Internet, creo que da servicio a Internet fija. Sí. Y eso lo da... Corporativo, Internet fija o corporativo. Claro, y eso pasa con el resto de las empresas, pero hogareña, a nivel hogareño, con la red que significa o que representa el grupo Clarín con Cablevisión, eso no sé cuántas empresas lo tienen, o sea, salgo del centro... Lo que pasa con esto, te digo, la diferencia puede ser que Cablevisión todavía es cable... Claro. Y claro, viene con conexión digital ya, ¿eh? Claro. Pero bueno, el tema hogareño todavía no está desarrollado por el resto de los jugadores del mercado, ¿no? Bueno, por ahí quizás la gran llave la puede dar Telefónica, Telefónica a través de PID y tiene su servicio, obviamente, de Internet fijo, pues tiene los cables de teléfono, lo utiliza también para el servicio de Internet, y ahí quizás se abra la llave de algún otro jugador que se sienta perdido o disminuido ante esta fusión... Gigantesca. ...de Telefónica a Televisión Telecom. Claro. Ahí hay que ver cómo juegan. Bueno, pensemos que, por ejemplo, en Televisión fija tienen 4 millones de abonados. Sí. También en Banda Ancha también tienen alrededor de 4 millones de abonados. En Telefonía fija también 3,5 millones de abonados. Bueno, es como un mercado bastante importante, ¿no? Sí. De hecho, bueno, las acciones de Telecom hoy negociaron el doble que la acción seguida que más operó en el mercado, ¿no? Negociaron cerca de 100 millones de pesos, que es un volumen bastante importante por toda esta fusión. Muchos obviamente compraron estas acciones por el amplio panorama que se abre para la empresa. De hecho, el mercado hoy en general operó 7.468 millones, más o menos lo normal, incluso un poco más bajo que cualquier otra jornada, pero en el tema de acciones operaron 483 millones de pesos, que es casi 50% más que cualquier otra rueda cotidiana o cualquier otra rueda normal, entre comillas. Volviendo al tema accionario, bueno, después de la subasta de 14,7% de Telecom, resaltaron Transportadora del Gas del Norte, Central Costanera y Autopista del Sol, subieron 3,8% alrededor de eso en todos los casos, así que fue un buen número para ellos también. Y también en el mercado, bueno, a nivel mundial subió 2% el petróleo, llegó a los casi 50 dólares en el Berend, en el Londres, y en el BTI de Estados Unidos llegó a 47 dólares. Pero más allá del tema, bueno, también hubo subas de alrededor de 1%, por ejemplo, en el Bonar 2027, y en el Bono este 100 años a 2117 subió 1,3%, pero más allá del tema bursátil, hoy también sobresalió el tema dólar. El dólar realmente subió 18 centavos en el minorista, o sea, trepó bastante. En el caso del mayorista también hubo una suba muy similar, de casi 20 centavos. El mayorista cerró 16,85, el minorista ya pasó los 17 en el promedio, cerró 17,06 pesos. Incluso hubo algunos bancos que llegaron a vender los 17,15, 17,15, y en el Nación incluso cerró 17 clavados, ¿no? 17 pesos clavados, así que esto realmente es un número, una cifra. Ahora, obviamente hay más demanda, algunos operadores no esperaban que el mes empiece con tanta demanda, pero bueno, el cobro de salario, medio aguinaldo, termesismo electoral, y otro tanto de serie de factores, esto, bueno, se está acomodando un poco el precio. Sí, ahora, ¿terminó vendedor hoy o no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo terminó hoy? ¿Terminó vendedor o terminó comprador? No, mirá, hubo más demanda, por eso subió tanto. Generalmente cuando sube el precio es cuando hay más demanda que oferta. La oferta hubo liquidación, la semana pasada subió la liquidación de ofertas de exportadores, en la jornada no tanto, también incide que mañana es, por eso hubo también mucha demanda, más demanda que oferta, porque mañana es feriado en Estados Unidos, es el día de la independencia, entonces eso también llevó a acelerar a la cobertura de algunas posiciones, y más que nada también compra para, por ejemplo, bueno, exportadores o, bueno, a compradores de dólares también los incentivó a acelerar esas operaciones que tenían pendientes, por eso también sufrió una suba bastante importante. O sea, en el año ya sube más de 5%, por ahora es bajo, porque si lo comparás, como decíamos la otra vez, contra la inflación, la inflación no está calculada, perdón, en el año ya suma alrededor del 14% o más o menos la suba del dólar. Y si lo comparás con la inflación, que este año se cal... Perdón, 14% sería en todo el año, ¿sí? Si contabilizas los futuros que se negociaron hoy, a eso iba. Si comparás eso con la estimación de inflación, que estaría en alrededor del 22%, en el año todavía el dólar está bajo. Sí. Así que, bueno, depende cómo se mire y depende cómo mires el vaso, si está medio vacío o medio lleno, para ver si consideras que esta suba es chica o grande o realmente fue una recomendación, o realmente el dólar está muy atrasado o muy bajo o muy barato, como quieran llamarlo, y ahora está recuperando posiciones. Mariano, querido, gracias por el informe, que tengas un excelente día. Un abrazo, Daniel. Chau, querido. 18.39 minutos, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos, vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito. Despacito, quiero respirar de a besos despacito, firma las paredes a tu laberinto y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito. Quiero bailar tu cuello. Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! Déjame sobrepasar tus odas de peligro, hasta provocar tus gritos, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Despacito, despacito, despacito. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar de a besos despacito, firma las paredes a tu laberinto y hacerle tu cuerpo a todo un manuscrito. Déjame sobrepasar tus odas de peligro, hasta provocar tus gritos. Despacito, quiero respirar tu cuerpo y llevarte al infinito. Déjame sobrepasar tus odas de peligro, despacito y sin prisa, poquito a poquito. Despacito, no miremos el reloj, eso es lo que necesito. Déjame sobrepasar. Despacito, despacito, despacito y sin prisa, y nadando tu espalda, hasta llegar a tu alma, eso es lo que necesito. Despacito, despacito y sin prisa. Sin prisa, dibujarte una sonrisa, poquito a poquito Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi cielo se quede contigo Despacito Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no ves, papi, darte mami, tienes que matarme Pa' rescatarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, darte mami, tienes que matarme Pa' rescatarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en el cabo Pa' llonguitarte que no piense en ti 18.47 minutos, seguimos en la barra de la CIT 16 grados 8, la temperatura en Buenos Aires Parece que lo que hablamos esta tarde Tuvo alguna repercusión O ya lo tenía previsto el gobierno Y acaba de anunciar que se sumó una camioneta blindada Para el traslado del presidente Mauricio Macri Por los lugares locales Inmediatamente locales En la provincia de Buenos Aires básicamente Y la capital federal Dice, se trata de una Toyota SW4 Que el ministro de seguridad Cristian Ritondo Le facilitó a la ministra Patricia Bullrich Para que se la dé al presidente de la nación Mauricio Macri Mirá vos todos los nombres que tienen que figurar Para decir que le estamos dando una camioneta al presidente ¿No? Ritondo se la da a Bullrich Bullrich se la da al presidente Y aparecen todos esos en la información ¿No? Una SW4 La famosa Toyota camioneta Que ahora el presidente la va a usar Blindada Para sus desplazamientos En la capital federal Y en el Gran Buenos Aires Viene bien a raíz de lo que hablábamos hoy De la inseguridad Permanente y latente Que hay en todos lados Y esto que ha aparecido En las últimas horas Con los funcionarios públicos ¿No? Con Macron en Brasil En Francia Con María Eugenia Vidal Esta tarde en Mar del Plata Y ya en varias oportunidades Con Macri Con Vidal Indistintamente ¿No? Así que bueno Ahora van a tener Es feo igual que se alejen cada vez más ¿No? De la gente Obviamente que es feo Pero tampoco el otro Es demagogo También No, no Pero es feo que tengan que tener La necesidad de ponerse una camioneta Claro, eso sí Eso sí ¿Pero qué vas a hacer? No, qué sé yo A ver Seguro van a estar siempre Son Al tener cargos tan importantes Son blancos por cualquier tipo de cosa Está bien El problema es que si terminan Retrayendo cada vez más Terminan cerrando Y bueno Cada vez alejan Es una Claro Bueno, pero si también Si vos te exponés Si yo termino siendo Viste como El presidente de Estados Unidos Que llega en un avión Que te chupa la señal Que van El tipo no se puede acercar Más de 200 metros De las personas Tienen que estar rodeados Por 50.000 efectivos de seguridad Pero bueno Qué sé yo No sé Es una cosa o la otra La otra es arriesgarte A que encima El agresor tenga éxito Bueno, pero igual Con lo cual Todo lo que conlleva decir Yo lo maté al presidente ¿Entendés? Sí, sí, sí Tienen que mirarlo de ese lado Pero todavía convive Viste en Argentina eso Que por ejemplo Vos vas a la puerta del Congreso Y ves que salen caminando Los diputados, senadores Como si nada Y algunos tienen mucho Perfil alto, mediático Bueno, pero tampoco Se le puede dar seguridad No, por eso Pero convive eso Convive el que sale Y se toma un colectivo En la calle O se toma el subte Con después sigue El que está como Totalmente aislado Y separado de la sociedad Que llega con su El auto blindado El 90% vive en su auto Blindado Lamentablemente Ojalá O al menos Como se dice Cuando están oscuros Polarizados Pero crea como un mito Alrededor Como que Están alejados De, no sé No me gusta No, yo te digo De los pocos que he visto Hasta ahora Era Zamora Si Zamora Se toma el subte En el colectivo Y en la calle Chacho Álvarez Que viajaba en subte Para venir al congreso Y para de contar No me acuerdo De algún otro De esta temporada De esta época No, después hay muchos más Bueno, yo no me acuerdo Hay muchos más Yo me he cruzado Por el centro Por el microcentro Me lo he cruzado Nicodás del Caño Varias veces Bueno, generalmente Todos los de Partidos de izquierda Sí No, después me he cruzado A Alfonsín Me lo crucé A Ricardo Alfonsín Me lo crucé Me lo crucé Por Callao Y Corrientes Sí Después A ver, así Que me Político importante Me crucé Me crucé ¿Sabés a quién? A López Murphy Arriba el 17 Ah, bueno López Murphy A López Murphy Arriba el 17 Hace como Ocho años No me acuerdo Se lo tomó Cerca de Callao El 17 No me acuerdo Se bajó Y no, después Hací otro Así que me hay cruzado Por la calle En la situación habitual Rutina No, no me acuerdo Es medio difícil Ah, yo No en la calle Sí tomando café A El ministro Hoy de De comunicación Ah, bueno A Lomardi A Lomardi también Lo cruzaba Porque trabajaba En una oficina Que es donde él vivía O sea En la misma cuadra Donde vivía Ahí por Recoleta Sí, por Redón Y por la zona Por ahí en las heras Por ahí Por ahí Sí, sí Me lo cruzaba Seguido Ahí me lo cruzaba Un par de veces Tomando café En la biela Vamos a café De los políticos A él A Romero Félix A varios políticos En esa zona Pero Porque es un café De concentración No estamos hablando De caminar Yo digo de caminar De andar en servicio público Ese tipo de cosas Sí, no Cruzártelo Un día no sé Vas al cine Y que de repente Te das vuelta Y dices Uy, mirá quién está Mirá quién está acá A los de ahora Sí, a los de Macri Un par de veces Me los crucé En la calle Solos Uno de ellos Incluso Lo tuve En mi edificio Este ministro Que fue a saludar A un amigo Y me lo encontré En la puerta De mi edificio Estaba solo Bueno, a lo mejor También la foto De la de Kicillof En el supermercado chino Comprando con el carrito Con el changuito Ah, también Claro Con ojotas y medias Arriba Impresentable No, no son todos Bien 17.52 minutos Quedate en la sintonía De AM1220 En un ratito Llega Claudio Estefano Con todo su equipo Hoy van a tener La oportunidad De escuchar A Guillermo Nervi A Claudio Chiarutini A Fernando Meiter Hoy vienen con toda la fuerza Hoy vienen con todo el equipo La producción periodística De Martín Estefano La operación técnica De Gerardo Subirana Todos El equipo completo De Claudio Estefano No te vayas De AM1220 Ya volvemos Las siguientes empresas Acompañaron A Daniel Soria En la decimoctava temporada De La Barra de la City Son muchos los que hacen Que seamos una ciudad De grandes vecinos Y para agradecerles Nada mejor que compartir Esos momentos Con un agradecelfi Si un vecino Tiene un buen gesto Como saludar al colectivero O devolver algo perdido Agradecéselo Sacándote una selfie O sacándole una foto Haciendo eso que querés destacar Y subila a las redes Con el hashtag Agradecelfi Y cuando veas una Dale me gusta Estos pequeños gestos También nos ayudan A vivir cada día mejor Sigamos haciendo juntos La ciudad que todos soñamos Convivamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil Es la compañía Con más de 50 años De trayectoria En el mercado asegurador Que te ofrece Las mejores coberturas Para vos Tu hogar Tu empresa O tu comercio Contá vos Con todos los medios De pago Y sucursales En todo el país Conocer todas Las posibilidades Que tenemos Para vos Visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros Al 0800 3333 426 Todo lo que hagas Para evitar derrochar agua Puede parecer una gota En el océano Vos pensás ¿Y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha Si no la estás usando Usar un balde En lugar de la manguera O arreglar las pérdidas En canillas y artefactos Y así Gota a gota Formar ese poderoso océano Si Es posible que tu aporte Sea una gota en el océano Pero sin tu aporte Al océano le faltaría una gota Es un mensaje de AISA Cuando elegís conectarte Hay un mundo de posibilidades Para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí sin darte cuenta Le contagias las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella, sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Los préstamos personales De Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar En septiembre la Patagonia Se viste de verde Se viene la segunda edición Del Patagonia Eco Film Fest Festival Internacional De Cine Ambiental Del 13 al 16 de septiembre En Puerto Madryn Con entrada libre y gratuita Más información en www.patagoniaecofilmfest.com 151 años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas En www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio Podés tener una partida de nacimiento Tramitar tarifas sociales Visitar un odontólogo O ponerte al día con las vacunas Ingresa en gba.gov.ar Barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia Giorgio Armani Tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo Una fragancia acuática e intensamente masculina Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera full, baby Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Dame una vueltita otra vez Chiqui, 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 chiqui 18.57 minutos ¡Ay! Sobreviví Me agarró Charutini Y ahora me perrea de vuelta ¿Qué haces Charutini? ¿Cómo te va? ¿Qué de tu vida? ¡Qué lindo! Como abrazar a 7, 8 osos pandas En realidad parece una reunión De osos pandas los dos, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo andas Charutini? ¿Bien? Sin oxígeno por lo bárbaro ¿Pasaste bien el fin de semana? Sí, 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 estupendo, estupendo, contento Estupendo, maravilloso Me tocó ir a cenar con mi hija del corazón Perfecto, contentísimo Eso es lo más lindo Uno queda chocho Estimado Bermingo Otra alegría también Ah, también, bueno, pero esa ya está Dejémosla ahí No contemos Estebado Bermingo La última de deporte Y nos vamos, dale Mañana juega Del Potro Debuta en Wimbledon Ante Coquinaquis ¿Qué? Coquinaquis ¿Qué querés que te diga? ¿Será un australiano? ¿Qué se llama? De edad que hablan, dicen Cualquier santa ¿Vos leíste el cable? ¿No es alguna posverdad eso? No sé, pero a mí me parece que sí No hay un tipo que se llama Coquinaquis Es australiano, se llama Coquinaquis Mañana va enfrentar al tandilense En el césped de Wimbledon Hoy debutó Murray, hoy debutó Nadal Ganaron ambos Por ahora viene la jornada Interrumpida por lluvias Lluvias aisladas Que fueron parando los partidos Mañana se verá cómo continúa el clima Pero es una cuestión que todos los años Afecta a este torneo en el All England Nada más la cancha central Tiene techo retráctil Para poder usarla mientras llueve El resto de los partidos deben esperar Mañana a eso de las 11, 12 del mediodía Va a estar Del Potro Arrancando su participación En el tercer Granel Andrani Bien, nos vamos, eh Llegó la hora de irnos, de retirarnos Ya está el equipo de Claudio de Estefano Acá para acompañarnos en un ratito No se vayan de la sintonía de AM120, eh ¿Qué pasó? ¿Por qué me está echando? Porque acá no tenemos que ir a cenar Ah, bueno, vamos, listo ¿A dónde vamos? Nos anotamos Nosotros, mirá Después de ciertas tendencias elitistas Y de gente a vida de capitales extranjeros Hemos decidido por ir a un club de barrio En el medio de... Que dan una miranella ¿Club al viar? Una miranella así Sí, señor Una miranella así De tres metros veinte ¿Saben cómo llegar? ¿Ya fueron alguna vez? Sí Ah, por el pasillo al fondo Porque pasás por ahí y no te acuerdas Tengo que caminar dos pulmones Hasta poder llegar Y después tengo que, para bajar al baño Tengo que pedirle piedad a mi abuelita Para poder llegar Lindo Bueno, nos vamos, eh Volvemos mañana a partir de las cinco de la tarde ¡Chau! Por la mañana Mi corazón Y en al lado del fuego Tanto...